Parece mentira que hoy esté buscando Reconciliación Y solo hace tres meses había jurado no volver contigo Pero llegaste a aquella parrada en la que yo estrenaba una composición Pasando mi alma del resentimiento al deseo profundo de tenerte un día No me importaba el que yo era casado como tú decías Siempre he pensado que unirme contigo es mi gran redención Yo necesito tu amor vida mía si contigo mi dolor se mitiga Yo necesito tu amor vida mía si contigo mi dolor se mitiga El no tenerte sería para mí como aquella tormenta Y despiadada arrasando a su paso todo lo extermina Y es que yo siento en el alma el cansancio del poeta Y aquel hombre que mucho ha sufrido en la vida Y aquel hombre que mucho ha sufrido en la vida Al escuchar lo triste que dije en mi canto recapacitaste Fue para ti el impacto que hizo despertar tu sensibilidad Y comprendiste que un hombre casado, si es noble y sincero, no es irresponsable Que lo importante no es que sea casado, sino que se tenga personalidad He demostrado con muchos detalles mentirte jamás Hoy necesito que tus dulces besos me vuelvas a dar Yo necesito tu amor, vida mía, si contigo mi dolor se mitiga Yo necesito tu amor, vida mía, si contigo mi dolor se mitiga El no tenerte sería para mí como aquella tormenta Y despiadada arrasando a su paso, todo lo extermina Y es que yo siento en el alma el cansancio del poeta De aquel hombre que mucho ha sufrido en la vida Yo necesito tu amor, vida mía, si contigo mi dolor se mitiga Ufa, escuchen ¡Gracias! ¡Gracias!